1, 2, 3, ¿qué tal compas? Saludos a todos, déjenme ver quién se conectó, a ver si acordaron que hoy íbamos a estar aquí, ah sí, miren, 30, anda, Casici, saludos, Yorja, saludos, Lorena, Dante Mendoza, hola Gaby, Adriana, América, Bodhishtaba, Víctor Fernández, desde Nuevo México, Armando Rox, saludos, Tribulus, saludos, Náhuatl, Gaby, Yat, saludos, Martín Hernández, saludos, Lilia Sánchez, Adriana, otra Adriana, Marco Antonio, Marco Antonio de los Santos, Landa, Marta Beatriz, León Martínez, ¿quién más? Juan Ájera, pues sí, no habrá cambio, pero sí desilusión, exactamente, El Pancho Gato, saludos Pancho Gato, ¿quién más? Bruno Vázquez, bueno, en fin, todos los que se están conectando, Grancero, Luding Hernández, Jack Green, en fin, todos los que están entrando, bueno, pues, pues hay noticias, ¿no?, de nombramientos, sí, un tema muy delicado, que es el asunto del 19-S y el fideicomiso de Morena, porque está embarrado Alejandro Solalinde, y pues ya como para que Alejandro Solalinde esté embarrado, quiere decir que de verdad hay cosas que se hicieron muy mal, muy, muy mal, está muy cabrón, ¿no?, muy, muy cabrón, pero bueno, ahorita platicamos de esto, lo más interesante, lo que en este momento tiene, hola Eli, bueno, saludos a los que entren, ¿eh?, lo que ahorita tiene a la gente en redes sociales, pues, a todos, ¿eh?, yo creo que he leído dos o tres mensajes de los, pues, cientos, miles que en este momento están en Twitter, a todos tiene locos lo que pasó con el nombramiento de Mondragón en la Secretaría de Seguridad Pública, sale el tal Durazo a decir que va a ser su asesor, y miren, todavía no son gobierno, pero ya cuando lo nombras asesor antes de poder dar cargos, pues quiere decir que lo tiene considerado, ¿qué les gusta?, como para que sea el jefe de la Policía Federal, si no, al fin y al cabo tiene experiencia el militar este, ¿no?, creo que fue coronel, general, no sé, pero fue militar, y ahí viene toda su, pues, por decirlo así, ahí viene toda su furia con la que él ha tratado a los colectivos sociales, o sea, Mondragón y Cald nos ha dicho de todo, ¿eh?, de todo, nos ha dicho corruptos, ha dicho, por ejemplo, que las personas que fuman marihuana deberían estar en la cárcel, o sea, es un tipejo, y tiene una historia muy curiosa, el tipo ha estado involucrado en escándalos toda su vida, toda, toda su vida, pero bueno, lo de menos son sus escándalos personales, que muchas veces se mezclan con la vida política, ¿no?, y cuando lo más grave es que, pues, ha sido, él ha estado durante sexenios y sexenios sirviendo a delincuentes del gobierno, no solamente fue nombrado por el delincuente Peña Nieto a trabajar con él, fue su colaborador por quince meses, ya después tuvieron un pleito y se fue, ¿no?, pero estuvo en el gobierno de Peña Nieto, pero pues también sabemos que estuvo, ay, qué bien chinga este programa, también sabemos que estuvo a cargo de, pues, de los operativos, por llamarlos de alguna manera, el más grave, bueno, es que los dos, no hay ni por dónde, ¿no?, el operativo del primero de diciembre, el 1-D-M-X. Cuando toma posesión el delincuente Peña Nieto, el que estaba a cargo del operativo de seguridad era Manuel Mondragón y Cal. Manuel Mondragón es el responsable de que hayan sido detenidos decenas de ciudadanos que estaban protestando contra la imposición del delincuente Peña Nieto y que después se hayan pasado en la cárcel muchos años, apenas acaban de salir de la cárcel por ejercer su derecho a la libertad de manifestación, por eso. Y a mí me gustaría que recordaran las imágenes del operativo, es que no era que estuvieran haciendo nada, o sea, simplemente hay en la página de Facebook, en nuestra página de Facebook, si se meten, hay un video que yo hice después del primero de diciembre, lo tuve que haber hecho por ahí de entre el, entre el primero y el, no sé, el primero y el 11 o 12 de diciembre de 2012, y lo subí a Facebook, a mis cuentas, está en todas mis cuentas de Facebook y en la página también está, y de ahí rescaté imágenes del operativo de cómo los ciudadanos iban corriendo y los policías detenían al que fuera, hombres, mujeres, mujeres, a quien sea, aunque no estuviera haciendo absolutamente nada, lo detenían. Bueno, el responsable de este operativo fue Manuel Mondragón y Cal. También en este día que yo se los he contado aquí, estábamos en Morelia, nosotros protestando contra la imposición de Peña Nieto, también siendo acosados por los granaderos del delincuente Silvano, ah, no, era del, quién era, ya ni me acuerdo quién estaba en el gobierno, ah, pues el viejito decrépito, ¿no? Y a nosotros nos llegaba la noticia a través de redes sociales que ya en la Ciudad de México estaban golpeando a la gente, y no un año después, no Martín, no, 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 nosotros nos enteramos, a esa hora, de hecho tengo una fotografía de una amiga mía, de la hija de una amiga mía, que hizo una cartulina en ese momento y decía algo así como la cartulina, 12.30 del día, Peña Nieto lleva dos muertos, porque la información era muy confusa, no eran dos muertos, en realidad era que había dos personas muy graves por el operativo, muy, muy graves, una de ellas era el compa Kui Kendall, que murió un mes después, a Kui Kendall le dispararon desde atrás, de hecho hay videos de todo esto, me parece que los tomó Revolución 3.0, y se observa cómo desde la parte de atrás de esas murallas que pusieron en San Lázaro, ¿se acuerdan? Un puerco de la Policía Federal le disparó a Kui con uno de estos botes de gases lacrimógenos y le pegó en la cabeza, y pues son armas, ¿no? O sea, sin ningún protocolo, esas cosas se tienen que disparar al piso para que no le den directamente a las personas, más o menos como lo que le pasó a José Luis Cleahuitle, ¿no? El niño al que los puercos de Rafael Moreno Valle mataron allá en Chalchihuapan, bueno pues a Kui le dispararon en la cabeza y murió un mes después, en los primeros días de enero, estuvo en coma todo ese tiempo, y fue el primer muerto del sexenio del delincuente Enrique Peña Nieto. Pues el responsable de este operativo es Manuel Mondragón y Kahl. En ese momento se echaron la bolita a todos, ¿no? Marcelo Ebrard, se echaron la bolita el delincuente Mancera, pero a ver, si nosotros no podemos saber quiénes son los que estaban ya gobernando, porque ahí se lavaron todas las manos, ¿no? Ya lo de menos es que sabemos que estaba, pues ya bajo las órdenes del delincuente Peña Nieto, la seguridad del país y también del delincuente Mancera o de Ebrard, del que quieran, pero lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es que el responsable, no, un mes agonizó Kui, y Gisela, un mes. Ahorita lo vemos, vas a ver como si murió en enero del siguiente año, no fue un año, fue un mes. Ahorita lo buscamos para salir de la duda, pero el responsable del operativo de seguridad para proteger al delincuente Peña Nieto era Manuel Mondragón. O sea, la Liga Mexicana de Abogados, la Liga de Abogados que se creó del primero de diciembre, creo que así se llamaron, estuvieron luchando durante mucho tiempo por sacar a los compañeros de la cárcel. Apenas acaban de salir algunos, apenas, y después de eso vino el anuncio de la reforma energética, perdón, de la reforma educativa, y vino la movilización de la coordinadora por todo el país, ustedes se acordarán, 2013, 2013. Bueno, pues, los maestros llegaron y se plantaron en el Zócalo. Ese, no, no fue más de un año. A ver, déjenme buscarlo. No. Muere. Udió Kui. Según yo, según tengo entendido, fue el 26 de enero. Ah, tienen razón, disculpen, tienen razón. Fíjense nada más, 2014, tienen toda la razón, murió el 24 de enero de 2014. Estuvo un año agonizando, Kui. Tienes razón, sí, ya lo encontré aquí, disculpen. Muere la activista Kui Kendall, herido en el operativo policíaco del primero de diciembre de 2012. Y la nota está fechada el domingo 26 de enero. Kui Kendall murió a las 2.30 de la mañana del día 24. Bueno, sí, sí, bueno, el caso es que, a ver, continuando con esta historia de terror, ya hecha la aclaración. Gracias, Gisela. Este, los maestros salen a protestar por la reforma educativa, se hace la movilización de la coordinadora por todo el país, ustedes se acordarán de todo eso, y llegan y se plantan en el Zócalo. Y se acercaba a septiembre, ¿no? Se acercaba el primer septiembre donde el delincuente Peña Nieto tenía que ocupar la plancha del Zócalo, porque cómo iba a ser él tan chulo, el vato este creado por Televisa, ir a dar el grito a otro lado porque había una ocupación. Claro, hay otro compañero que perdió un ojo, Gisela, tienes toda la razón, tienes toda la razón, que de hecho es muy, es muy, fue muy famoso que él incluso cuando iban, cuando lo iban llevando, ay, que cuando lo iban llevando herido, iba con el brazo, el puño en alto, claro que sí, Uriel, exactamente, Uriel, exactamente, Gisela, sí, tienes razón. Bueno, pues en ese tiempo, cuando los maestros se plantan en el Zócalo, estaban haciendo, yo me acuerdo de todos los medios alternativos que iban a cubrir la manifestación de los profes en el Zócalo, el plantón, y me acuerdo las entrevistas a los maestros, miren, esto no nos conviene, esto no, esto no, por esto, esto, esto y esto, y es tan curioso que ahora el ridículo de López Obrador diga que quiere echar para atrás la reforma educativa. Justamente esa reforma por la que los maestros se plantaron en el Zócalo y estuvieron allí. Yo, en ese momento, ya estaba acá, estaba en España y el plantón era famoso acá, se mencionaba, hola Carmen, hola a todos los que van entrando, perdón que no los saludo, se mencionaba aquí en los medios que los profesores de la educación básica en México estaban tratando de echar para atrás la reforma educativa, me acuerdo mucho que acudimos a una movilización de maestros, por allí en el otro canal subí un video de dos profesoras españolas porque se juntaba una manifestación en contra de la reforma justo cuando aquí estaba dándose una manifestación el mismo día por la reforma educativa. Acá se llamaba Ley LOMSE. Y por ahí subí el video de dos maestras que les mandaban un saludo a los maestros y les decían que resistencia y todo esto. Bueno, pues poquito nos duró el gusto, porque el 13 de septiembre, a dos días de que el delincuente Peña Nieto saliera por primera vez al balcón de Palacio a dar el grito, Manuel Mondragón y Cal dirigió el operativo para el desalojo. Y ustedes se acordarán de ese operativo brutal. Entraron con los rinocerontes a la plancha del Zócalo. Utilizaron gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros. Acosaron a los profesores no solamente después de que desalojaron y destruyeron todo. Los corretearon, los detuvieron, los golpearon, levantaron a varios, estuvieron desaparecidos horas. Bueno, el responsable de todo este operativo fue Manuel Mondragón y Cal. Estamos hablando de un monstruo. De eso estamos hablando. Estamos hablando de uno de los puercos más represores de los que yo tengo memoria en el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Él fue el responsable de lo que pasó el 13 de septiembre. Y no se me olvida. Y nunca se nos debe olvidar la manera en que golpearon a nuestros maestros por exigir que se les tomara en cuenta para la reforma educativa. No estaban pidiendo otra cosa más que los escucharan. Que se sentara el secretario de seguridad, perdón, de educación con ellos, que se sentara Peña Nieto con ellos, que hicieran mesas de trabajo y nadie les hacía caso. Y los desalojaron de la manera más brutal de la que yo tengo memoria. Fue incluso más asqueroso, probablemente no es bueno comparar. Fue más o menos lo que hicieron aquel 20 de noviembre cuando, después de la manifestación en 2014, a lo mejor hasta fue el mismo Mondragón. No sé, habría que investigar eso, el que dirigió el operativo cuando desalojaron a toda la gente porque estaba protestando por lo de Ayotzinapa. A lo mejor también fue él, no lo sé, no lo sé. Sí, Gisela, es que qué bueno que Gisela esté aquí porque ella estaba en la Ciudad de México. Es que no fue nada más el operativo de los maestros, no. Es que no había forma de poder protestar. Es más, después de ese operativo, el Zócalo permaneció sitiado. Se acabaron las manifestaciones en el Zócalo. Cuando se acuerdan ustedes, el Zócalo quedó blindado, prohibido para el ciudadano, para que ya no fuera a protestar ahí. Todo esto dirigido por Manuel Mondragón y Cal. Y el día de hoy, Enrique, digo Enrique, fíjense, el día de hoy, el delincuente Alfonso Durazo dice que va a ser su asesor. Que va a estar en la Secretaría de Seguridad Pública. Le van a dar trabajo a este maldito malnacido. Va a tener chamba en el gobierno del PEG, en el gobierno del cambio. La esperanza de México. Es una mentada de madre. Es una mentada de madre. Este puerco debe la vida de personas. Ha sido corrupto toda su vida. Miren, a ver, déjenme ver si encuentro una nota que publicó. Bueno, que estuvieron compartiendo. Yo hasta la retuiteé. Ahorita, antes de que les enseñe mi pantalla, déjenme que abra para que no se trabe. ¿Quién fue el que la compartió? ¿Quién fue el que la compartió? Déjenme ver si la encuentro. Si la encuentro antes de. La noten, sin embargo, que es de. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Rápido. La voy a buscar rápido, eh. Ah, miren, Javier Hernández. A ver, les voy a compartir mi pantalla. Ahorita la buscamos para que vean lo mismo que estoy observando yo. Javier Hernández en su Twitter. Miren, esto es parte de lo que se vivió ese 13 de septiembre del 2013. Este fue el operativo, ¿no? O sea, los profes. Que estaban, fue muy de mañana. O sea, es que lo que pasó ese día 13 de septiembre fue una barbaridad, ¿no? Y miren nada más, chulada de operativo con los puercos de la Policía Federal. Chulada, ¿se acuerdan ustedes de eso? Es que son cosas que no podemos olvidar. Son cosas que no podemos permitirnos que se nos vayan de la mente tan fácil o que se perdonen. Miren nada más, ¿no? Miren nada más. Es que ver estas imágenes, pues, trae mucho coraje, ¿no? Da mucho coraje. Miren nada más todo lo que hicieron. Quedaron, quemaron las cosas. Fue una... Miren. Fue una mentada de madre, ¿no? Miren. Y la corretiza ahí, ¿no? Golpearon a maestro. Yo me acuerdo que hubo, después el día 13 por la noche, varios maestros que no aparecían. Y después empezaron a dar testimonios que se los llevaron, les dieron su... Los pasearon por toda la Ciudad de México y los fueron a tirar al Estado de México, ¿no? Por Naucalpan, por varios lugares. Porque, pues, así actúa el gobierno represor. Utilizó a la Policía Federal. Es que es inolvidable todo esto, de verdad. Y es muy emotivo el ver la lucha de los maestros resistiendo y resistiendo y resistiendo. Yo, a ver, me pongo a pensar en este momento los maestros de la coordinadora que decidieron darle el apoyo a López Obrador. ¿Qué sienten? ¿No es esto una traición? ¿No los volvieron a engañar? Pues sí, ¿no? Es que había una nota que vi que puso... ¿Quién dio la orden? Es que aquí hay diferentes versiones, ¿no? ¿Quién dio la orden del 1DMX? Todos echan la culpa. Pero probablemente fue el carnal Marcelo, ¿no? Probablemente. Entonces, Puchulo no podía estar el carnal Marcelo sin su gato que cumplió la orden. Pero bueno, aquí se habla ya de Cui. Dice aquí, fueron denunciados ante la PGR por el asesinato del activista Cui Kendal Mondragón y Osorio Chong. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, fueron denunciados por asesinato. Fue una ejecución extrajudicial, hombre. Y lo van a poner a darle asesoría y probablemente a dirigir a alguna de las policías, ¿no? Es esta. Don Camaleón, de médico, rebelde a entrenador. Es una nota de sin embargo. La estuve leyendo yo hace un rato, no toda. Pero bueno, no la vamos a leer aquí. Yo nada más quiero mostrárselas para que ustedes, si tienen interés, entren. Les voy a pasar el enlace. Esta es la historia de Mondragón. Priista de toda la vida, ¿eh? Priista de toda la vida. Con López Obrador. Ay, no, no. Es que este es un puerco, de verdad. Miren nomás aquí. Bien chulo cuando regresó a trabajar con el delincuente Peña Nieto. Y ahí atrás, pues ustedes saben, ¿no? El Freddy Krueger y todo esto. Esta nota vale la pena leerla porque habla de, pues, de este puerco, ¿no? De lo que es, de lo que siempre fue. Este cerdo debería estar en la cárcel y, pues, todo pinta que en lugar de estar en la cárcel va a estar en el gobierno de López Obrador. Entonces, pues, sí, es una verdadera mentada de madre. Es una, ahí les puse el enlace para que lo vean ustedes. Entonces, pues, es una mentada de madre. ¿Qué más les puedo decir? Y miren, hay algo interesante en todo esto. Llevamos apenas cinco días. Y en cinco días les están volteando la tortilla a todos los seguidores de López Obrador. No solamente en este caso, pero en este, pues, sí da muchísimo coraje. Más que todo lo que ha pasado en estos días, ¿no? Aunque también, pues, bueno, está el caso de la negativa de López Obrador a que sea, a que se haga una fiscalía autónoma. Pues, ¿cómo va a permitir él una fiscalía autónoma? No vayga a hacer que saliéndolo vaygan a querer investigar por algo. Pero gente como Jesús Robles Maló, gente como el monero, este, bueno, varios moneros. Es que he visto a Pepe Merino y todos ellos que estuvieron aplaudiendo. Y ahí de lambiscones con la tatis y con el peje, están cayendo en cuenta que, pues, no los van a apelar. Bueno, dice Robles Maló, Manuel Mondragón tiene opiniones muy cerradas en cuanto a la legalización de algunas drogas y sería obstáculo para el diálogo nacional que AMLO propone. Eso es lo de menos, ya lo de las drogas es lo de menos, es tener a un policía de ese tipo en las áreas de la seguridad pública. Pues, esto te garantiza que si protestas te van a madear. Así de fácil, ¿no? Derechos Humanos, esta cuenta dice, Manuel Mondragón operó la represión del 1DMX. No debe estar en un gobierno de cambio. Y mucha gente, ¿no? Esta Eréndira Derbez que dice, hace casi seis años, el 1DMX, decenas de personas fueron detenidas de forma absolutamente arbitraria. Y Juan Francisco Cui Kendall fue herido por un proyectil de la policía. Murió meses después, tras estar en coma. El responsable del operativo fue Mondragón y Calp. Es que está denunciado. Y pues ahí diciendo, me ayudan, como si con un hashtag. Ya, Álvaro Delgado, aplaudidor de López Obrador, ahora sí se expresa. Vamos a ver de qué patita cogea el nuevo gobierno que va a entrar, ¿eh? Porque las redes está en tendencia número uno todavía. Desde hace mucho rato, desde que empezó, desde que se enteró la gente que este puerco iba a estar en el gobierno, no han parado los mensajes. Vamos a ver de qué patita cogea. Y vamos a ver también qué tan responsables son los que votaron por López Obrador. Porque si dicen que los que no votamos o los que no votamos por él no le podemos exigir, pues bueno, entonces está en sus manos exigir hasta que Manuel Mondragón no entre al gobierno. Que no le den hueso ni grande, ni mediano, ni chiquito. Fuera del gobierno. Ratas como estas no pueden estar en el gobierno. Bueno, si el gobierno fuera de cambio, lo dudo mucho. Algunos con mucho respeto, ¿no? Le dicen, oh, respeto. Álvaro Delgado, tanto que aplaude al peje. Yo también me expreso. No es nada más expresarse. Es decir, las cosas como son. Y aquí los periodistas paleros del peje, pues tienen miedo de ser tan incisivos como sí lo son cuando critican al delincuente Peña Nieto. Entonces, Álvaro Delgado también debería decir, así como escribe sus columnas, como se levantó a protestar en un evento de los periodistas contra López Obrador, así debería protestar. Porque parte de lo que la ciudadanía estuvo teniendo como información, pues vino de periodistas como él. Entonces, pues me queda muy, muy cortito eso que yo también me expreso. No, chinga tu madre. ¿Cómo que yo también me expreso? Y ya. Un tuit de una, dos, tres, cuatro palabras y el hashtag y ya. Escriba algo, ¿no? Y la gente, ¿no? Mi voto fue contra, en contra de este tipo de servidor público. La Liga de Abogados litigó por meses, en casos, años, por la libertad arrebatada a muchos jóvenes. Con autoridad decimos, Mondragón no es cambio, sí, muchos meses. Y le escribe este tal Daniel, no sé quién sea, sírvase en no formar parte del gobierno, señor. Su ideología y modelo de país es antagónico al sentido de las urnas. Y aquí está la cuenta de lo que sigue, de este que también es Peje, ¿no? El periodista de redes, Alberto Escárcega. No a Manuel Mondragón, es retroceder, nunca olvidar el primero de diciembre, pues bueno, así hasta que desista de la idea López Obrador y que no lo ponga, ¿no? Y José Merino, amnistía, prevención, legalización. Esa fue la campaña que prometía un cambio en la estrategia de seguridad y un fin al ciclo de violencia López Obrador. Mondragón no es opción. Y Fabricio Mejía, bueno, pues aquí están las benditas redes. ¡Esta madre! Es que si queda en lugar de las benditas redes, estarían mejor las benditas calles. ¿O qué? Porque se trata ya del Peje, no va a haber benditas calles y benditas protestas. No, ¿verdad? No vaya a ser que los madree Mondragón. Repudian en redes, inclusión repudian en redes, dicen Otigodines. ¿Cómo me cae mal que los apoyaron durante toda la campaña y ahora les da miedo decirles y exigir? Asesórese por un personaje como Mondragón, perdón, asesorarse por un personaje como Mondragón en temas de seguridad no es cambio, es retroceder en materia de derechos humanos. Es que yo creo que todos estamos de acuerdo. Y luego hay gente que se ríe, ¿no? Dice, ja, 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 se los dijimos. Bueno, yo lo que sí les advertí, yo sí se los dije, en cuanto López Obrador gane, van a empezar a entrar muchos ojetes que van a dar asco y ustedes lo van a ver, pues bueno, ya tacharon al que iba a ser secretario de Hacienda y pusieron a otro, que el día de ayer dijo que lo de las gasolinas, pues va, como estaba con Peña. Y ahora les están poniendo a otro y así va a ser, ¿eh? Y así va a ser y se van a empezar a desdecir de muchas promesas. Fanny es una tuitera que, uff, bien incisiva. Cien mil tuits todos los días a favor de López Obrador y hoy nada más uno, ¿no? Mondragón es un represor y aun cuando no sea un hecho su incorporación al gobierno de AMLO la sola posibilidad es una mentada de madre para quienes fueron violentados por ese señor. Lo siento, tengo sentido crítico, no soy aplaudidora ni lo seré jamás. ¡Ja, ja, ja! Si vieran sus tuits. La coordinadora 1DMX. O sea, la coordinadora se creó precisamente para acompañar a las personas que fueron agredidas y que quedaron presas por el puerco de la fotografía. Desde los primeros minutos de ese día formalmente tomó el control de la Policía Federal Mondragón y Ebrard claves en esto. Y ahorita sí ya se están acordando de Ebrard, ¿verdad? Y bueno, las imágenes durísimas de... Ah, pues este es el... Acá está Cuy y aquí está el compa Auriel que ustedes mencionaban. Pues bueno, yo no sé qué decir. O sea, ahora... Pues ahora que se hagan responsables del voto. Que se hagan responsables. Dice... Opiniones diversas se respetan, la crítica se respeta, no estamos construyendo una dictadura, dice el tabasqueño. Y este palero... O sea, si eso contestó, si le están diciendo carisma, hijo... A ver, déjenme oír, esto viene de... Déjenme ponerlo. Este es un palero, ese quesadilla. Es un maldito palero. Les voy a poner el audio. Porque si López Obrador no se pronuncia en contra del nombramiento, pues hay que mentarle bien la madre, ¿no? ¿Cómo se ha ido pensando de que no sabía esto? ¡Hablan! No se hagan nada de lo que estábamos aquí deliberando. ¿Alguien por ahí se me venía? Oye, Andrés, ¿qué responden las críticas a integrar a Mondragónica? ¿Qué responden las críticas de integrar a Mondragónica a su equipo de seguridad si él encabezó el operativo del 1 de diciembre? Pues este... Segará... 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 Y es buena la crítica. O sea, este... Aspiramos a que se establezca una auténtica democracia y es importante que haya cuestionamiento, que haya crítica. Solo en las dictaduras no se critica. Hay un pensamiento único. No, no. Este... Nadie tiene oportunidad de manifestarse, de criticar. Pero nosotros no queremos que México tenga una dictadura. Nosotros estamos luchando para que haya una auténtica, una verdadera democracia. Entonces, qué bien que se hace. ¡Bien la bola! Gracias. Gracias. ¿Por qué le van a preguntar? No, no, no. No, 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 no. Dejen preguntas para... Bueno, pues yo no sé si yo escuché mal o... o simplemente quiso decir pues critiquen lo que sea al fin y al cabo chinguen a su madre porque... pues ya decidimos. Este es un... ¿Cómo me da asco este tipo de verdad? Este es de los... de los... de las porristas. Este creo que es el más lambiscón de todos. Este güey se empina para su madre de verdad. No sé... No, no, no. Es un asco. Es un asco de tipo en serio. Por fin López Obrador opina sobre las críticas de Mondragón respondiendo con ese carisma que le caracteriza. Casi lo agarra a besos. Opiniones diversas se respetan. La crítica se respeta. No estamos construyendo una dictadura. Dice el tabasqueño chingas a tu madre de verdad. En serio. En serio. No dijo nada. Nada más les mandó un recado pues ladren todo lo que sea. Punto. Eso dijo. No dijo pues vamos a ver este el pueblo decide si la gente no lo quiere lo vamos a evaluar vamos a platicarlo. No dijo eso. O ustedes escucharon algo diferente. No. Simplemente dijo sigan quejándose en Twitter. No hay pedo. No pasa nada. Muchos tuits ¿no? Fui testigo del operativo represivo del primero de diciembre que comandó Manuel Mondragón en el retorno del PRI. Asesinaron a Juan Francisco Cuy Kendall y le partieron la vida a decenas de jóvenes. Es cierto porque estuvieron en la cárcel muchos años. Les rompieron algunos eran estudiantes no pudieron seguir estudiando y luego los metieron a la escuelita a que ahí aprendieran a sobrevivir. O sea de verdad es de una bajeza lo que hicieron ese día. Es de una bajeza. Pues vamos a ver vamos a ver qué qué opinan qué opinan los represores. es muy fuerte miren aquí están las fotografías del compa Uriel aquí está el que mencionaban ahorita el que mencionaba Gisela en fin a mí no se me olvida a mí no se me olvida lo que pasó el primero de diciembre de 2012 es una fecha que jamás se nos va a olvidar a los que tenemos tantita madre no se nos va a olvidar entonces definitivamente esto pues es una es una mentada de madre por otro lado compas pues la invitación que le hicieron ya están ahí también como subsecretarios de gobernación un perredista recalcitrante hijo de un ex gobernador de Chiapas un ladronazo del nivel de Zoé Robledo y Tatis que como bien dice ahí Luis Hernández pues el único mérito que tiene la Tatis es haber sido muy amiga de Alfonso Romo y ya y de haber estado como directora en una de sus prepas es todo porque trayectoria política va a estar de subsecretaria de gobernación no estamos hablando de un cargo de saberle vamos a darle no subsecretaria de gobernación qué experiencia tiene esta señora gobernación estamos hablando de el secretario de gobernación es el segundo hombre más importante del país en un gobierno pues bueno la Tatis y el ladronazo de Zoé Robledo que por cierto cuando ingresó a Morena la gente de Chiapas los estudiantes la red universitaria de Chiapas que estuvieron apoyando la creación de Morena en Chiapas protestó durísimo pues bueno no les hicieron caso pero van más allá además de que no les hicieron caso ahora va a ser subsecretario de gobernación este tipo es uno de los responsables del sobreendeudamiento de Manuel Velasco porque este tipo en el Senado fue de los que cabildió y aprobó el presupuesto entonces pues empezamos muy mal de verdad muy muy mal y todavía no gobiernan y la Tatis que bueno la Tatis pues se ganó fíjense que chingona la Tatis fíjense que vida la de ella le ha ido muy bien bien dicen que en México si naces jodido es mucho más probable que te mueras jodido pero si naces en cuna de oro es muy probable que te vayas a los cuernos de la luna porque no hay oportunidades iguales no hay no existen y Tatiana Cloutier viene de una familia de gente muy rica que por ser muy ricos y por haberse establecido en Monterrey pues se hizo muy amiga de la familia de Alfonso Romo este la invita a trabajar en sus escuelas de ahí pues se la jala para la campaña de López Obrador y ya después pues salen en platos de televisión en tertulias de política durante la campaña y ese es todo el mérito para que vaya a ser subsecretaria de gobernación nada más no tiene otro mérito trayectoria política fue candidata del panal perdió otra cosa que sepan de ella nada creo que lo más destacado de su trayectoria política es que es hija del maquío y ya y eso es todo entonces cuando hablan de que López Obrador es diferente pues no es cierto no hay diferencia o sea llega a la subsecretaría de gobernación una mujer que podrá ser muy buena como empresaria ya pero que de los artes de gobernar no sabe nada los artes dije las artes perdón nada que sabe que ha gobernado siquiera fue presidenta de la colonia ahí en San Pedro donde vive algo no sé presidenta del patronato de madres de familia algo lo que sea que me digan que ella puede tener una un desarrollo bueno en el cargo de subsecretaria de gobernación sabrá algo nada entonces bendito gobierno la tatis y un ladrón donde está la diferencia no yo no veo ninguna diferencia se enojaban cuando ponían nos enojaban no nos encabronábamos mucho cuando nos enterábamos que por ejemplo Claudia Ruiz Macié que es un caso muy parecido que experiencia tenía Claudia Ruiz Macié antes de que fuera diputada pues nada nada más ser hija de un político muerto bueno pues la tatis igual es toda la experiencia y a Claudia Ruiz Macié pues se la dieron hasta de secretaria de relaciones exteriores no un rato el tatis pues igual va empezando a mitad de sexenio pues a lo mejor hasta la vemos de secretaria de gobernación está muy cabrón de verdad está muy cabrón es que se tiene que medir con la misma vara y lo que estamos observando es que me caes bien no porque seas el mejor o sea o el más evaluado o el más chido el más chingo no pues nada más porque te vimos que me ayudaste a ganar muchos votos en Televisa porque me cae de madre que si se tratara de una empresa el director de recursos humanos no la pone en ese cargo porque no podría garantizar que tiene experiencia punto es otra mentada de madre y hay mucha gente mucha gente que pues déjenlos todavía todavía ni llegan ay Luis es que tú ah bueno es que esta dice oye Luis y está seguro que la universidad metropolitana de Monterrey es de Alfonso Romo no le contestó Luis Hernández yo le contesté sí sí es y se lo contesté dos veces ahí lo dice Forbes y aquí lo dice el economista sí sí son de él porque tratan de salvarlos de no sé algo algo que los haga escaparse o que los haga chisparse de la crítica no 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 sí es efectivamente sí es y gente no en serio Luis cuando veo tus publicaciones me desmoralizo toda de acuerdo con ellas la situación es inamovible daba lo mismo que quedara Anaya Mig o AMLO y dice Luis Hernández no creo que diera lo mismo pero eso no quiere decir que se deba callar pues se percibe honestidad en Tatiana en estos días es más importante que muchas otras virtudes o sea sí pero ¿a poco no habrá alguien honesto que cuando menos tenga experiencia en la administración pública pues si hay un chingo de gente que ha estado en la política de otros partidos en la secta ¿por qué demonios tiene que ser alguien que no tiene experiencia? o sea las justificaciones van a llover van a llover por todos lados pero yo no le veo ni pies ni cabeza aquí el mérito de Zoé Robledo pues es haber sido muy amigo escuchen bien muy amigo de Manuel Velasco con el que qué curioso el peje con el primer gobernador que se reúnes con Manuel Velasco qué cosa tan rara a lo mejor es porque de Chiapas estuvieron metiéndole un chingo de lana a la campaña de Morena no más creo yo y el que autorizó el presupuesto o uno de los que cabildaron el presupuesto para que Manuel Velasco recibiera un montón de billete fue ese ladrón o sea no son coincidencias entonces ya está un ladrón y una que pues será muy buena para aventarse en paracaídas porque pues eso hacía en la campaña cuando andaba con el panel acto de campaña me subo a una avioneta y me lanzo en paracaídas para que vean que si yo pude todo mundo lo puede hacer ay cabrón no hombre gracias tatis es que de verdad y a los que no les guste que se critique desde ya a todas estas personas pues que se vayan del canal porque lo vamos a seguir haciendo punto tres muy malas noticias ¿no? sobre todo esta esta si es una muy muy mala noticia esta pues ya sabíamos que iban a llenar de toda la bola de arrastrados que estuvieron ahí en la campaña pues iban a alcanzar hueso de eso se trata ¿no? yo me pego al candidato a ver si me da huesito de eso se trata el otro tema déjenme ver siguen viendo sí el otro tema es el el caso de la fiscalía miren después de mucho tiempo en esto si no engañó López Obrador pero lo que sí demostró es que no le importa escuchar a las organizaciones sociales hubo firmas de más de 750 organizaciones sociales para que la fiscalía fuera completamente independiente bueno López Obrador hoy acaba de decir que no Fernando Sotelo sigue en la cárcel y tienes razón hoy acaba de decir López Obrador que no que le den chance hombre que lo van a intentar así que lo dejen trabajar que él es que esto también no está bien a ver es regresar a lo mismo de qué nos sirve de qué nos sirve una fiscalía donde el fiscal que vaya a quedar salga de una terna que el propio presidente ponga o sea eso garantiza de verdad independencia a la fiscalía me parecía mejor la propuesta de todas las organizaciones que estuvieron por ahí diciendo fiscalía que sirva fiscalía que sirva me parecía mejor oigan denos la oportunidad de platicar sobre la fiscalía no queremos una fiscalía si es indispensable es urgente que se cambie de una procuraduría a una fiscalía eso urge urge pero oigan si nos van a poner a un fiscal que salga de tres que va a nombrar bajo garantía dice él de que van a ser íntegros hombres íntegros ya pues hombre pero los vas a nombrar tú te van a deber el cargo a ti o sea les vas a dar el trabajo de sus vidas ser el primer fiscal general de la república va a ser el trabajo de sus vidas del que sea entonces les vas a dar esa chamba indirectamente así va a ser no o sea tú pones a tres tú los propones llegan al congreso donde tienes mayoría pues a lo mejor ya está con línea ¿no? a ver yo propongo a este y escojan pues a este ¿no? voy a mandar tres pero escojan a este hey tú presidenta de los diputados de la fracción de Morena que todos voten a este o sea y en el senado pues igual a lo mejor le llaman por ahí a a la senadora chupitos ¿no? y le dicen a ver senadora chupitos te vas a reivindicar con nosotros le vas a llevar el mensaje a todos los senadores de la secta para que voten a este ah cómo no si no se preocupe señor y ya y se jodió y entonces pues el fiscal le va a deber el trabajo al presidente ¿qué seguridad tenemos? en serio ¿qué seguridad tenemos de que ese fiscal se encuentra algo dentro de las investigaciones que haga de algún cercano al peje o del mismo o del mismo peje pues de verdad lo vaya a investigar no hay ninguna seguridad le debe la chamba es como quedar bien agradecido con el compadre no pues mi compadre no pues es que todo lo que tengo es gracias a mi compadre o sea yo puedo creer que es gente muy honesta sí ya pero es que no estamos para tener fe en nadie con fe no la fiscalía va a ser al final un apéndice de lo que diga el peje ese es el pinche problema de la concentración si ya sácate a chingar a tu madre tu bombero en lucha órale rúmbele así siempre salen con que hay ya me aburrí orejón cuando les está uno diciendo la neta es cuando salen ya me aburrí pero no son capaces de dar argumentitos ya me aburrí que pueden decir si lo que les estoy diciendo es la neta no y déjanos ya no los bloqueen a los pejes a menos que ofendan a alguien ahí como quedamos el día de ayer los pejes para eso están para echarles en cara todas las tonterías que están haciendo no puede defender lo de definitivamente no puede defender lo de Mondragón no puede defender lo de la fiscalía no puede no puede entonces por eso pues ya dice ya me aburrí pues es que les arde lo que está pasando dice Roberto que hoy es derrotado o sea así nada más nos rendimos qué mal ejemplo estás dando amigo están peleando el alquimista yo pensé que me decía a mí pero bueno miran el otro tema que yo quería comentar oye dónde está el bombero a ver bombero explícame esto esto es una ya antes sí ya ya perdón Roberto yo pensé que me decían a mí este explícame tú bombero explícame una cosa qué van a hacer con con el tema de la multa que le pusieron a la secta por utilizar como parapeto para para lavar dinero para las campañas a los damnificados del 19S qué van a hacer porque es una asquerosidad se acuerdan ustedes y esto tiene mucha cola se acuerdan ustedes que unos días antes de la elección salió Ciro Murayama a negar que hubiera una investigación y que se fuera a sancionar a la secta por lo del fideicomiso se acuerdan fue tres o cuatro días antes lo negó ¿saben por qué lo negó? para proteger a Morena por eso lo negó estamos hablando de un funcionario del INE de un ministro de no es ministro es un consejero perdón del INE que mintió él lo sabía y mintió bueno porque resulta que es verdad y de hecho ya salió la multa a ver tú bombero explícame abrieron un fideicomiso para que supuestamente allí se depositara dinero que después iba a llegar a las familias que perdieron sus casas en diferentes lugares del país y utilizaron el dinero para que después de ahí llegaran candidatos a sacarlo para sus campañas que clase de marranada nivel pri o sea estilo pri estilo pri y saben que es lo más cabrón del asunto que en todo esto está involucrado Alejandro Solalinte sí sí Alejandro Solalinte al que estaba proponiendo o al que estaban proponiendo para que fuera el ombudsman de la cndh que no puede serlo porque es ministro la constitución se lo prohíbe pero lo estaban proponiendo de hecho el peje a ver el peje lo propuso el peje lo propuso que no conoce la constitución resulta que no puede porque es ministro de un culto y no puede hacerlo miren les voy a colocar un video un cachito no todo para que vean para que escuchen ustedes tú bombero para que escuches en voz de tu mesías el momento en el que él menciona que le pidió a Alejandro Solalinte formar parte del fideicomiso déjenme se los pongo es poquito porque ya después habla de otras tonterías esto fue el año pasado escuche fue muy importante el consejo de Morena del día de ayer se tomaron acuerdos por unanimidad se va a continuar ayudando a damnificados de los terremotos en Oaxaca en Chiapas Guerrero en el Estado de México en Puebla en Morelos y en la Ciudad de México se decidió integrar el fideicomiso de apoyo a damnificados es un fideicomiso que integra Elena Poñatoska Berta Maldonado Chaneca Jesús Rodríguez Julio Scherer Laura Esquivel Pablo Ignacio Taibo y Pedro Miguel acabo de hablar hace unos minutos con el padre de Sola Linde y me informa que acepta formar parte de este fideicomiso ayer en la reunión del consejo se comprometieron más de 12 millones de pesos mañana lunes en el transcurso del día se va a dar a conocer el banco y el número de la cuenta del fideicomiso para que todo el que quiera ayudar deposite en este bueno pues nada más era para que no dijera no es cierto no es cierto López Obrador no lo dijo bueno pues si lo dijo si lo dijo y y Sola Linde al igual que ustedes escucharon la escritora de izquierda que le recibe premios a la realeza en España Paco Ignacio Taibo Jesús Rodríguez Scherer de Proceso a lo mejor por eso Proceso no menciona esto en fin todos ellos conformaban el famoso fideicomiso ok el caso es que antes de la elección habían dicho que era mentira lo de que se le iba a imponer una multa porque se había investigado y efectivamente hubo tranzas bueno pues es verdad es verdad esta nota que les voy a colocar ahora para que la vean la vamos a leer es de reforma donde dice más o menos cómo pero y de qué se trataba todo esto Alejandro Solalinde metido en esto 4 de julio 2018 la comisión de fiscalización del instituto nacional electoral aprobó multar con 197 millones de pesos a morena por conformar un fideicomiso ilegal que supuestamente iba a ser utilizado para donar dinero a los damnificados por los sismos de septiembre aunque el órgano electoral no encontró rastro de que haya entrado dinero público ni tampoco halló evidencia de que los recursos fueran destinados a campañas electorales la sola constitución de ese mecanismo bancario fue ilegal pues no se reportó a la autoridad y fue una forma de financiamiento paralelo impedido por la ley Ciro Murayama presidente de la comisión de fiscalización detalló que ese fideicomiso cuya investigación surgió a raíz de una denuncia del PRI que a ese fideicomiso entraron 78 millones 818 mil 566 pesos de los cuales 44 millones de pesos fueron en efectivo lo cual es una cifra superior a lo que permite la ley en materia de aportaciones en efectivo mencionó que a su vez ese dinero fue depositado por personas desconocidas o personas morales además aseveró del total que se ingresó al fideicomiso 64 millones 481 mil 760 pesos fueron sacados a través de cheques de caja por parte de 56 operadores y militantes de Morena quienes movieron el dinero en efectivo sin que pudiera seguirsele el rastro lo sacaron seguramente para llevarlo a Morelos a Puebla para entregarle a la gente en Cuchitán que no tiene casas ¿verdad? Dado que es dinero en efectivo no se le puede seguir el rastro puercos lo hicieron así lo sacaron en efectivo para que no se pudiera rastrear y no tenemos pruebas de que ese dinero se haya usado como gasto de campaña no lo usaron para donativos para niños de orfanatos para eso lo usaron en efectivo no hay recursos públicos la queja se presentó por un probable perdón desvío de recursos de financiamiento público para gastos de campaña nosotros revisamos la contabilidad del partido y de su financiamiento público no ingresó dinero al fideicomiso es financiamiento de origen privado miren lo que dice lo que quiere decir todo esto es que los empresarios que financiaron a Morena metieron dinero a este fideicomiso por eso nunca llegó dinero del partido como había prometido López Obrador para que vean el engaño nosotros vamos a donar la mitad de lo que va a ser de la campaña lo vamos a meter a un fideicomiso para que después se pueda llevar a las personas que perdieron todo noten esto el dinero que ingresó no llegó de un partido no es dinero público fue dinero de privado de personas quién sabe quiénes romos quién sabe quiénes otros no y después llegaron otros y lo sacaron en efectivo o sea ni siquiera fueron capaces de hacerlo tan transparente como bueno pues se lo vamos a entregar en cheques a las personas para que se pueda rastrear no o sea llegaron de diferentes lugares del país órale tú llévate un millón para la campaña de tal tú otro millón tú otro millón para sus pinches campañas tras los pasados sismos de septiembre Morena decidió crear un fideicomiso para juntar donaciones y repartirlas a los damnificados el consejero Murayama refirió que aunque esa idea puede ser laudable los partidos no deben dar bienes o servicios a la población pues eso sería considerado como una forma de dádiva en un fideicomiso que crea el partido los partidos pueden crear fideicomisos es un fideicomiso perdón que crea el partido los partidos pueden crear fideicomisos pero los tienen que enterar a esta autoridad para otros fines entregar recursos a los damnificados si bien puede ser una tarea encomiable lo tienen prohibido porque puede volverse una dádiva más claro ni el agua no son los partidos los que deben estar entregando ni dinero ni bienes a la población de tal manera que se trató de un fideicomiso que desde el origen se comportó de manera atípica al tener un fin que no es partidista el dinero del fideicomiso no será tomado como gasto de campaña de morena debido a que no se encontró rastro de que haya ido a fondear el proselitismo de algún candidato asimismo dio vista al servicio de administración tributaria a la FEPADE y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que determine lo conducente a ver si les queda claro utilizaron la tragedia para que se hicieran donaciones ilegales para financiar campañas eso fue lo que pasó la FEPADE pues no puede llegar más que a decir puta pues si sacaron el dinero en efectivo ya no tenemos idea que hicieron con él porque tontos no son no se pagó de esa cuenta pues el abono a las lonas de tal candidato no no se giró un cheque o no se hizo una transferencia bancaria de esa cuenta del fideicomiso para que fueran a comprar playeras para tal candidato no son tontos sacaron el dinero en efectivo para que no pudiera rastrearse si lo ven y en esto está involucrado Solalinde o sea se suponía que eran personas todas eh si Nuria ya acabé eran personas todas honorables si ahora les paso el enlace para que lo lean ustedes con calma aquí se los dejo si vi que el wey de Alfaro ya se quiere sumar a Morena uy no cabe ah si si cabe perdón ahí está ese es el enlace este a ver sacaron el dinero en efectivo pues para las campañas sino que nos demuestren que le hicieron a ese dinero y a que personas que nos digan miren aquí está fulana de tal a la que se le entregaron 70 mil pesos para una casa que es más o menos lo que sabemos que nos costó a nosotros lo de los abuelitos en Cuchitán pero no hicieron eso o sea no hay forma de poder demostrarles que lo utilizaron para otras cosas pero ellos tampoco pueden demostrar que utilizaron ese dinero para para entregar casas para ayudar a a reacondicionar algunas todas personas de alta honorabilidad elenita poniatowska paco taibo todos ellos muy 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 fregones todos ellos muy ya saben no la crema innata de la honestidad en México se chingaron el dinero que para las campañas en pocas palabras este dinero llegó de aportaciones de empresarios para las campañas políticas y a los damnificados de septiembre que se mueran si me explico es una porquería es una porquería y lo querrán justificar de mil maneras querrán hacerlo de mil formas pero pues queda muy claro ellos podrán decir no es cierto no es cierto a ver demuéstrame que el dinero llegó a campañas no pues si pendejos no son son ladrones pero no son tontos si me explico son ladrones pero tontos no son por supuesto que se cuidaron de sacar el dinero en efectivo había datos de que habían ido a retirar un millón de pesos que iban y retiraban montos iguales un millón un millón un millón en efectivo chingao en efectivo para que no pudieran rastrearlo para que no pudieran rastrearlo así es me quedé pensando en eso se acuerdan que al delincuente Anaya se le estaba acusando de lo de 80 millones de pesos pues ahí van más o menos más o menos de eso se trata lavaron dinero para una campaña los de Anaya con la venta de una bodega pues estos lavaron dinero de empresarios utilizando esto es más bajo esto es más sucio todavía porque utilizaron la tragedia para lavar dinero para las campañas no tienen madre en serio no tienen madre y Ciro Murayama que cierre el hocico porque él mismo cuatro días antes dijo que no era verdad cuatro días antes dijo que no era cierto que no había ninguna investigación y ande cuatro de cuatro días después de la de la campaña de la elección órale 197 millones de pesos de multa porque el fideicomiso fue ilegal punto final punto final donde está el bombero ya se fue porque resulta que cuando escuchan estas cosas ahí sí se van no joela oye joela ya tenía mucho que no te veíamos joela se desapareció toda la elección fue tan traumático lo que pasó que ella dijo yo mejor no quiero ver joela no es justo nosotros padecimos o hemos padecido siete días más que tú a los pejes en las redes joela no se vale o sea era para que llegaras a echar el hombro a poner no la vi ayer no la vi ayer no la vi así es angélica uribe igualito que lo de eva cadena a ver bombero explícanos ahora qué hacemos dime si está bien esto que hicieron no quise poner ahí el nombre de solalinde por otra cosa que les voy a platicar también antes de irme pero bueno estábamos tú bombero en lo que preparas tu respuesta dinos qué hacemos estuvo bien lo que hizo morena no utilizar la tragedia para lavar dinero para sus campañas estuvo bien o como lo ves mientras Joela nos responde porque nos abandonó cuando estaban más duros los fregadazos Joela pues eso no se hace no es de compis ha estado nosotros lidiando con los pejes gritando todos los días es un honor votar por obrador ah pues es lo mismo no anaya es igual lavaron dinero los dos es el mismo caso porque se trataba igual de lo mismo dinero en efectivo para que no fuera rastreado lavado de dinero para financiamiento de campañas así es que es que me expliquen dónde está la diferencia pero no puede estar en la cndh los ministros de culto no pueden ocupar cargos públicos no pueden marco antonio entonces ahí es que lópez obrador de verdad está así como de economía yo creo que no sabe de no le interesa para él todo se combate con corrupción 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 ya hay que combatir la corrupción pero no se puede es un horror estar con obrador dice con cobrador espérenme ay déjenme a ver que me mandan un mensaje a estas horas de ah ok excelente ay me tranquiliza estaba esperando yo un mensaje ya me calmé bueno pues miren compas este ya ya me voy mañana les informo vamos a tener programa va a ser en el otro canal un día aquí un día allá un día aquí un día allá este y si no puedo un día hacer programa hacer transmisión pues de todas maneras no así queda uno y uno uno y uno y va a estar va a estar cintia va a estar eh Tania estuvo con nosotros el sábado pasado va a estar también eh Melisa que me regusta como dice bandita los trata con mucho cariño y probablemente también Javier van a platicar entre ellos yo voy a estar contestando y leyendo los mensajes de ustedes y haciéndoles las preguntas para platicar ya en frío más en frío qué fue lo que pasó el primero de julio no hacer que ellos hagan eh es un análisis de lo que vieron ustedes ya me escucharon a mí decir todo lo que yo creo de lo que ha pasado pues ahora que hablen otros no que digan qué es lo que ven qué pasó después de la elección qué dijo el doctor les voy a decir qué dijo el doctor Lorena gracias por preguntar hoy fui a con el médico a las pues una doctora muy buena onda la doctora me cae re bien este fui con ella vio mis analíticas vio me hicieron una ecografía me hicieron eh radiografías se me olvida el otro cómo se llama esta madre se me fue bueno todo bien o sea todo bien todo bien o sea de verdad yo me asombro es más incluso les voy a decir algo me hicieron una radiografía de pulmones y me daba pues yo ya la llevaba en la mano para enseñársela ¿no? le digo ay esta es la que me da miedo enseñarle y este que te van a bloquear bombero ahí estás escribiendo le digo me da miedo enseñarle esta y se ríe y la toma y la pone ahí para verla dice pues estás bien y me pregunta ¿cuántos años tienes fumando? le digo uy muchos y hace una cara como diciendo mira nomás nada o sea bien bien sigo enfermo todavía no dan con lo que tengo pero pues cuando menos de lo grave así yo ya estaba espantado que pudiera ser no sé uno se imagina lo peor de eso estoy bien todo bien es muy probable que sea una bacteria la que tenga es muy probable y entonces pues ya hoy me manda hoy me hicieron analíticas de sangre otra vez para determinar de otra forma si tengo anticuerpos - sobre otros otras bacterias ¿no? y es lo que van a investigar entonces probablemente de eso pues ahí sí vaya a salir ya pero ya en todas las radiografías ecografías y la tomografía pues en todo salí bien no tengo nada o sea tengo una una excelente una ¿cómo dice Sabina? una mala salud de hierro eso tengo una muy mala salud de hierro si estoy enfermo o sea estoy enfermo pero todavía no dan en qué pero de lo grave de lo que me pudiera morir pues parece que no así es que los pejes me siguen deseando que me muera pero miren muy bien me recetaron muchas cosas que si vitaminas y todo eso tengo un montón de medicina que tomar y pues pero bueno nada o sea nada grave afortunadamente sí exacto Nudia hierba mala nunca muere la verdad la verdad se los confieso y gracias por preguntar y qué bueno que me dicen este pues que me desean que esté bien la verdad me daba miedo hoy entregarle por ejemplo lo de la eco ya sabía que había salido bien pero la las radiografías me daba miedo porque yo no sé ver las radiografías ya cuando se las entregué y las vio y está bien dije ay mira qué chido bueno me hicieron de todos de todos me hicieron el del VIH me hicieron de todos de todos estoy bien estoy bien si han de esto no me voy a morir afortunadamente pero bueno compas nos vemos por aquí gracias gracias por decir este es muy feo estar enfermo yo tengo yo tengo Miguel te acuerdas que habíamos comentado que tengo un muy buen amigo que padece esquizofrenia y es si es desesperante te entiendo porque es desesperante moquillo puede que si tenga eso parvo virus Richard este es desesperante saberse enfermo si es cierto si es verdad es desesperante así es que pues si te entiendo y pues nada lo bueno es que mientras pues que te puedo decir dentro de todo lo malo lo bueno es que hay tratamientos lo bueno también igual mi amigo el licenciado es un tratamiento de por vida y a veces le llegaban sus bajones y se ponía bien mal él fue juez incluso en Guanajuato imagínense hasta el trabajo perdió o sea pues es algo muy 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 difícil te entiendo perfectamente Miguel pero mientras sigas con tu tratamiento la vas a librarte es más es más fácil que te mueras de que te resbales con una cáscara de plátano toxoplasmosis pero la toxoplasmosis es en el cerebro o sea el toxoplasma gondi se va al cerebro y es el que provoca ah ustedes sabían que provoca en el caso de las mujeres provoca pues que sean más coquetas o no sé cómo decirlo o sea en serio en el caso del toxoplasma y muchas alteraciones psicológicas el toxoplasma del toxoplasma se han relacionado pero bueno dice buenas noches hoy no comenté escuché y vi comentarios Raúl Patino bueno pues mañana nos vemos en el otro canal a las 8 unos tequilas a ver si con eso se quita no tomo Richard ah me dijo esto la doctora pues qué bueno que no toma porque si no ya con todo lo que usted toma de medicinas más el alcohol si tomara seguramente ya estaríamos hablando de otras cosas para que vean que el alcohol no es bueno nada que lo que tienes es mal de amores pues que sí más coquetas así es Eli así es más coquetas todavía así es que tú con tres gatos quién sabe Eli quién sabe no quiero yo meterme en tu vida pero quién sabe por eso estoy contento el día de hoy en ese sentido porque sí cuando me fui ya ven que les dije anoche cuando estaba transmitiendo a esta hora que ya ni iba a dormir porque me iba al médico este sí estaba yo sí iba yo con nervios iba con nervios me iban a dar a entregar ahí resultados de exámenes y todo pero ya cuando salí pues bien bien muy bien muy chido fotos de suco tengo fotos de suco en mi perfil de facebook Sanpeje ahí tengo varias el grupo de youtube Ajo Producciones te quiere debatir sobre te quieren debatir sobre AMLO quiénes son los de Ajo Producciones no los conozco Joela pero sí estamos puestos quiénes son no sé quiénes sean el Ajo Producciones puestos cuántos son o cómo hace el arreglo y de una vez tú me avisas Joela diles que sí en buena lead sin jaladas porque si no pa' qué a mí nada más cuántos son para invitar a alguien o yo solo o cómo bueno ahí tú me avisas pues ya me voy compadre nos vemos mañana entonces a las 8 arrancamos en el otro canal pásense la chido cuídense mucho y por acá nos vemos el día de mañana a todos adiós adiós a la chido Gracias por ver el video.